Vámonos inmediatamente a asesoría inmobiliaria. El ingeniero Martín ya está listo y preparado. ¿Cómo está Inge? Bienvenido. Bienvenido a estar aquí con ustedes y hoy hablarles de un tema interesante, consideraciones al construir su casa. Muy bien, pues vamos con estas consideraciones. ¿Cuáles son? Bueno, generalmente la gente puede cometer algunos errores, queremos que no los cometan, para que inviertan de la forma oportuna, precisa y que, lógico, sea redituable. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, recomendarle a la gente que compren el lote tipo de la zona, que no vayan a comprar lotes más grandes, porque esto finalmente les va a causar alguna situación de perjuicio inmobiliario en el momento de querer vender. Hay que construir metros cuadrados similares al entorno, no excederse. Hay que tener acabados similares a los vecinos, porque de alguna forma, si exageras en meterle más lujo, más construcción de diferente característica, pues vas a tener problemas también en el futuro para poder vender. Claro, se les recomienda que el proyecto sí sea funcional, que tenga iluminación, que tenga ventilación, que se invierta en un proyecto arquitectónico. ¿Qué ventajas vas a tener? Bueno, vas a garantizar la plusvalía, vas a evitar el valor regresivo del que hablábamos cuando tú haces una casa de mayor precio de las que son en la zona, pues eso te va a perjudicar, porque no vas a tener el éxito al momento de vender, porque realmente la gente siempre compra de acuerdo a rangos de precio y de acuerdo a la zona donde se encuentran ubicadas. Muy bien. Y por supuesto, la más importante, la venda, cuando se requiera, pues va a ser mucho más fácil poderla llevar a cabo. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con usted? Asesoría totalmente gratuita, ¿verdad, Inge? Totalmente gratuita en el 333-147-0808. Solo basta que digan que es del programa. Arriba Corazones. ¡Bravo!